muy buena gente sean ustedes bienvenidos a fan aromático mi nombre es lionel en esta ocasión vamos a estar haciendo otra reseña más al canal en este caso vamos a estar hablando y reseñando dark out de la casa de montal parís así que si están interesados en ver la reseña por favor los invito a que se queden y bueno para comenzar a hablar de este perfume vamos a estar como siempre mencionando su packaging aquí tenemos una cajita de cartón de color dorado muy convencional y luego tenemos aquí su cobertor de color negro que es una bolsita de tela que me encanta es bastante elegante y luego tenemos aquí el perfume como ustedes pueden ver bastante bastante lindo tiene dos cositas que quiero aclarar uno es un perfume que no es de vidrio es de aluminio por lo cual es muy ligero y tengo una anécdota que lo voy a comentar ahora y luego tiene este seguro que tiene aquí para que no se pueda atomizar una vez que lo desplazamos podemos atomizarlo tranquilamente cuál es la anécdota que voy a comentar de este perfume cuando yo lo adquirí en el año 2016 cuando lo compré porque lo olí en un en un blotter varios varios perfumes dentro de una casa de montal y cuando probé el perfume dije me encantó me lo llevo lo compré llegué al hotel y cuando llegué al hotel dije bueno lo voy a probar vamos a ver qué tal y cuando lo agarró dije me estafaron esto tiene muy poca cantidad de perfume qué pasó con este me di cuenta de que era de aluminio y bueno va el caso de que es muy ligero nada que ver con otras clases de perfume que son más pesados es muy ligero este perfume así que interesante para comentar de que no pesa absolutamente nada vamos a hablar la atomización es bastante buena y vamos a estar hablando como siempre hacemos de este fabuloso perfume que fue lanzado en el año 2011 por perris montal es una fragancia de familia olfativa amaderada ya que tiene solamente dos notas declaradas la verdad para mí tiene un poquito más pero ahora los voy a comentar las notas declaradas son dos son madera de sándalo y madera deud siendo la protagonista de la historia la madera deud bien cuáles son para mí las notas que realmente yo detecto que aquí tenemos el secado de tres horas como siempre luego los vídeos como para tener una comparación del perfume yo lo que noto son notas que quizás no están declaradas pero que si yo los veo presentes después de tener varios perfumes de poder comparar y más o menos saber es madera deud 100% sándalo también porque le da ese picor un poco más seco y dulce a su vez sí que para mí tiene un poquito más de dulce de vainilla que no estás quizás declarada pero puede llegar a tener una nota dulce de vainilla o quizás un poco ahumado quizás puede ser un incienso pero de lo que sí estoy seguro de que esto tiene cuero esto tiene la nota de cuero y no es el oud que se parece al cuero para mí es oud y cuero son las que acompañan este perfume que para mí las estaciones ideales de este perfume son estaciones frescas de estaciones de invierno y estación de otoño bien frescas no no aconsejo utilizarla en días yo prefiero más es un perfume más nocturno para mí y su performance es muy muy buena montal por lo menos con dos perfumes que yo tengo de montal y que he olido varios sí que detectó de que montal es una casa con un performance muy amplio sí quizás su packaging es un poco convencional porque tiene prácticamente todos los perfumes con el mismo packaging pero su performance es increíble es uno de las mejores marcas que he visto yo de performance porque con este perfume por ejemplo con cuatro atomizaciones yo diría que con dos ya es suficiente pero con cuatro atomizaciones vas a proyectar más de dos metros y yo creo que está por encima de las 10 horas este perfume este perfume proyecta un montón sobre todo por sus notas destacadas de deud y de cuero yo creo que estaría proyectando por encima de las 10 horas inclusive yo he pasado que me lo he aplicado en una en una chaqueta que tenía y luego han pasado días y esa chaqueta tenía el mismo olor a dark wood que quedó ahí sentado y quedó ya la chaqueta de dark out de montal es un perfume que es una bestia a mí sinceramente me encanta me fascina un perfume que va espectacular y cómo usaría cuál sería la ocasión ideal para utilizar este perfume yo lo veo obviamente en estaciones frescas una salida nocturna junto con amigos porque sí que no lo veo para citas este perfume pero eso va a depender de cada gusto de cada uno obviamente yo lo veo más para una salida con amigos por la noche y vamos a estar hablando ahora de esto está declarado como unisex es un perfume declarado como unisex yo lo veo un poquito medio complicado para el uso de una mujer porque son notas muy fuertes muy dominante de luz muy dominante el cuero tiene que ser una mujer con mucho carácter porque realmente para mí esto es una fragancia masculina este sí que en este caso diría que es una fragancia masculina incluso está en su secado es muy presente la nota de cuero y la nota de oud así que yo lo veo un poquito como que hay que utilizarlo con cuidado también el tema de las automizaciones porque proyecta mucho es un perfume que está muy beast mode por así decirlo es increíble la verdad lo recomiendo muchísimo para estaciones frescas va de 10 y hasta aquí ha llegado la reseña de dark out de montal parís así que si ustedes tienen algún perfume similar a este o quizás tienen alguno de esta casa por favor déjenmelo saber en la casilla de comentarios agradecería mucho que si les ha gustado el vídeo dejen su like se suscriban al canal si es que no están suscritos y activen la campanita para próximas notificaciones de vídeos también quiero comentarles que dejaré en la descripción el instagram en donde pueden chequear nuevas reseñas y también pueden hacer interacciones conmigo desde ya muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta pronto